Vaya, vaya, así pretenden solucionarlo todo. Fíjense, acaba de aparecer en una transmisión en vivo en sus redes sociales la delincuente Evelyn Salgado Macedonio, la exesposa de un narcotraficante, jefa de plaza del cártel del gobierno allá en el estado de Guerrero. Pero bueno, en realidad el jefe de plaza es su papá, ella es como pues el títere, creo que eso nos queda claro. Pero bueno, el caso es que acaba de dar esta conferencia, bueno no conferencia, este mensaje, y dice que le recibió y le aceptó la renuncia al secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso y al secretario de seguridad del estado el general Rolando Solano, ella dice que le recibió la renuncia, que se las aceptó, no, en realidad los corrió. Pero va más, dice que ya le va a hablar a la fiscal del estado Sandra Luz Valdovinos para que entregue su renuncia, porque la remueve del cargo y obviamente pues esto tiene que dar con vista al congreso del estado. Por lo que ocurrió el día 7, fíjense, se tardó 7 días, hoy estamos a 14, se tardó 7 días en tomar esta decisión, que era lo mínimo, para empezar, lo mínimo que tenía que haber hecho. Pero no solamente por el caso de los muchachos, sino por todo lo que ha estado ocurriendo. Es increíble lo que pasa en el estado de Guerrero. Los videos que han estado circulando sobre los choferes del transporte público golpeados por las lacras en completa impunidad, se sabe el nombre del tipo, se le conoce, por ahí anda Rolando su fotografía en redes sociales y no lo detienen. ¿Para qué sirve el secretario general de gobierno? ¿Para qué sirve el secretario de seguridad pública? ¿Para qué sirve la fiscal? No sirven para nada. El policía este anda fugado todavía. Nos mintieron, nunca fue detenido, ninguno de los policías, de hecho se entregaron y uno de ellos se pusieron a disposición de la fiscalía, pero estaban como hospedados, hospedados en una comandancia de policía. Y le pidió permiso este, oiga me deja ir a la tienda, al que estaba ahí de encargado. Sí, ve, y ya no volvió. Pero bueno, la cosa en el estado de Guerrero está bien crítica y piensa la palurda esta que con estas decisiones que eran lo mínimo que podía hacer, ya se va a calmar. Pero no, le quedó muy grande el gobierno al delincuente Félix Salgado Macedonio, porque el que gobierna en Guerrero es él, no ella. Escuchen el mensaje de, le iba a decir de Félix Salgado, pues casi no, yo creo que se lo redactó él, de Evelyn Salgado. Adelante. Alás y los guerrerenses, este gobierno es garante de los derechos humanos, de la Procuración de Justicia y el Estado de Derecho. Por ello, con relación a los lamentables hechos ocurridos el pasado 7 de marzo, esta administración reafirma la total disposición y absoluto compromiso de mantener su colaboración con las instancias correspondientes, abonando en todo momento a una investigación imparcial y a la búsqueda de la justicia. En este sentido, en un ejercicio de responsabilidad moral y coadyuvando para la garantía de un proceso transparente, he recibido y he aceptado las renuncias del Secretario General de Gobierno, Maestro Ludwig Marcial Reynoso Núñez, del Secretario de Seguridad Pública, General Rolando Solano Rivera, y en el transcurso del día, daremos a conocer a las personas que estarán al frente, encargadas de despacho de cada dependencia. Hago de su conocimiento que con base en mi facultad constitucional, notificaré a la maestra Sandra Luz Valdovino Salmerón, su remoción del cargo de fiscal general del estado, realizando el proceso administrativo y jurídico correspondiente al tiempo de dar vista al poder legislativo estatal. En Guerrero hay un gobierno y una gobernadora que se mantienen firmes, que estamos trabajando en todo momento en estrecha coordinación con el gobierno de México que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. a quien le reconocemos su liderazgo y compromiso con la justicia y la no impunidad en este y en todos los casos. Nuestras instituciones son fuertes y garantizan el cumplimiento de la ley. Ni un paso atrás en el compromiso absoluto con la verdad, con la justicia y con el bienestar del pueblo de Guerrero. Lo reitero, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Muchas gracias a todas y a todos.